y estamos dando una serie de enseñanzas sobre las doctrinas fundamentales con el propósito de no la aprendimos y pasamos, fuimos creciendo pero algunas cosas pudieron quedar en el aire pero también para las personas nuevas para que tengan esa oportunidad de crecer, aprender la palabra de Dios, los fundamentos hoy vamos a hablar acerca de la fe para salvación la palabra de Dios dice que a todos nos ha dado un don de fe quiere decir que hasta las personas que no tienen a Cristo, que no han venido a la iglesia, que no leen la Biblia y sorprendentemente a veces usan más la fe que la misma gente que está en la iglesia no sé si usted conoció gente así que es bien positiva, que es bien emprendedora, que siempre está creyendo que aún diciendo que Dios le va a ayudar o por lo menos desarrollando o usando esa fe recuerdo hace un tiempo atrás, a los que estuvieron ese día, fue un domingo, creo que si no estoy mal y teníamos un joven invitado que él trae enseñanzas de inspiración, vamos a decirlo así y trajo una joven, una muchacha, que él me dijo que si podía ella dar el testimonio y cantar, yo se lo permití y la canción era algo como de que Dios le iba a bendecir mucho y a prosperar y tenía un testimonio grande de provisión creo que la canción ni siquiera hablaba nada de Dios y no creo que la canción hablaba nada de Dios pero la mujer sí tiene ese testimonio, fue muy bendecida y ahora está viendo hasta CDs de música con esas canciones de prosperidad y, you know, but this woman, she was blessed, you know, she has this testimony and she's even making money selling CDs with the song in it esa parte no es malo esa parte es buena lo único, la pregunta es, cuando mueran, si no hay fe en Cristo, que va a pasar the question is, if when they die, there is no faith in Christ, what is going to happen o sea que, muy bien que ellos usen esa fe y que les funcione, sean bendecidos, sean prosperados, emprendedores so it's good that, you know, they use this faith that they're blessed, they prosper pero si no tienen fe en Jesucristo but if they have no faith in Christ Jesus cuando llegue el día when the day comes no habrá salvación there will be no salvation ahora, nosotros también tenemos un reto now we also have a challenge porque tenemos la fe en Cristo, ¿cuántos creen en Jesús? because we have a faith in Christ, how many believe in Christ? eso significa que estamos seguros de que si llega el momento, nosotros nos vamos con el Señor that means that we are sure that if the moment comes, we're going to leave with the Lord pero también tenemos un reto but we also have a challenge de no solamente usar la fe para salvarnos of not only using our faith to save ourselves sino poder creerle a Dios por otras cosas to be able to believe God for other things por provisión, por sanidad for provision, for healing y a veces estas personas retan nuestra fe and sometimes these people challenge our faith pero quiero que nos concentremos en la fe para salvación and want us to concentrate on faith for salvation Marcos 1.15 dice la palabra de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el Evangelio Marcos 1.15 dice the time is fulfilled and the kingdom of God has come here repent and believe in the gospel hablábamos que la primera condición para la salvación es el arrepentimiento and we spoke at the first condition for salvation is repentance pero la segunda es la condición for salvation en Hechos capítulo 20 verso 21 nos dice la palabra de Dios dice testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo entonces aquí vemos otra vez que habla el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo la fe que nos lleva a la salvación implica varios aspectos el primero de ellos es nuestra vida sometida a nuestro Dios first one is our lives submitted to the Lord el Salmo 7 versos 5 comienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará Psalms 37.5 commit to Yahweh your way trust also on Him and He will act pero hay una nueva una versión que dice entrega al Señor todo lo que haces and there's a new version where it says surrender to the Lord everything you do confía en Él trust in Him de manera que esa fe de salvación nos lleva a someternos al Señor so this face of salvation takes us to submitting to the Lord me gustó lo que Alicia acerca de levantar las manos about raising our hands no es alguien que nos está apuntando con un revólver atrás para que levantemos las manos al Señor and that's somebody who you know is putting a gun in our back so we can raise our hands es algo que hacemos voluntariamente it's something that we do willingly nuestro sometimiento a Dios debe ser algo voluntario our submitting to God should be something voluntary la palabra sometimiento es nos gusta mucho eso de someternos no word submitting doesn't sound good and we don't really like this of submitting pero cuando uno es sometido la fuerza es una cosa when you are submitted to force it's something different y cuando uno es sometido para hacerte mal para esclavizarte para hacerte daño pues nadie quiere ser sometido pero el sometimiento a Dios es que yo estoy tan seguro y tan confiado en Él pero submitting to God es that I'm secure and trusting with Him en que Él me va a hacer bien and that He's gonna do good to me que Él me va a ayudar that He will help me y que Él desea lo mejor para mí and that He decides the best for me y ahí es donde yo me someto voluntariamente that's where I submit my therapy hacerse obediente en el corazón to become obedient in your heart a veces decimos con nuestros labios que vamos a obedecer sometimes with our lips we say we're gonna be obedient pero recuerden que lo más importante es el obedecer en nuestro corazón en nuestra mente but the most important thing remember is to be in our heart in our mind Romanos 6, 17 y 18 dice pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado viniste a ser cierpos y libertados del pecado 18 but thanks be to God that you were slaves of sin that you have obeyed from the heart the pattern of teaching to which you entrusted and having been set free from sin you became a slave to righteousness éramos esclavos del pecado we were slaves of sins ahora somos siervos de la justicia now we are servants of justice mire resulta que la mayoría de las personas que llevan que están esclavizados en el pecado and of the majority of those enslaved in sin no son felices are not happy y están luchando por salir de ahí and they are fighting against coming out of there si no no existieran grupos como adictos anónimos and if it wasn't so there wouldn't be groups like alcoholics anónimos adictos anónimos adictos anónimos no existieran los psiquiatras los psicólogos estuvieran todos desocupados we a lot of slavery sabe usted que estamos en el tiempo de la inteligencia artificial did you know we're in the period of artificial intelligence y muchas personas están temblando porque pueden perder sus trabajos and many people are at fear because they can lose their jobs y si Cristo no ha venido en unos años van a ver robots haciendo muchos de los trabajos que nosotros los humanos hacíamos and if Christ has not yet come there are going to be robots doing the jobs that we probably do ¿sabe la cantidad de gente deprimida sin trabajo que va a haber? you know the amount of depressed people that will be without jobs por eso parte de los mejores trabajos que vienen para el futuro son estos que tienen que ver con las personas and that's why the best jobs that are coming for the future are the ones that have to do with people porque los robots quitarán el trabajo pero no podrán atenderte because the robots will take your job away but they will not be able to attend no podrán ayudarte entonces todo esto que tiene que ver con el servicio a las personas serán los trabajos que serán irreemplazables por la computadora so all things that has to do with serving people will be irreplaceable by computers vamos a continuar creer en que la Biblia es la palabra de Dios believing that the word that the Bible is the word of God recuerden que estamos hablando de la fe para salvación remember we are talking about faith for salvation cuando usted le pregunta a cualquiera en la calle 99.99 usted le pregunta ¿creen en Dios? when you ask people in the street 99.9% tell them you ask them they say if you ask them do you ask God ¿y cuál es la respuesta? want to answer si creen yes I do ¿cuál es la qué es lo que nos hace diferente de ese 99.99% what makes us different from that 99.99% que creemos en la palabra de Dios that we believe in the word of God y la obedecemos and we obey porque no es solamente decir yo creo porque mucha gente dice yo creo porque mucha gente dice yo creo y después lo completan velo a mi manera pero luego completan en su manera entonces no podemos creer a nuestra manera cuando usted dice yo creo a mi manera usted tiene que escribir un nuevo libro you have to write a new book con nuevas leyes with new laws new rules que son las que usted en las que usted está creyendo which are the ones in which you are believing y ese libro es inspirado por usted mismo and that book is inspired by you yourself ese libro tiene muchas posibilidades de ser erróneo that book has many possibilities of having errors de ser equivocado of being wrong porque no es inspirado por el Espíritu son buenas o malas pero nos llevan a conclusiones a veces que no son las verdaderas por eso segunda de Timoteo 3 16 y 17 dice toda la escritura inspirada por Dios útil para enseñar para redactuir para corregir para instruir en justicia a fin la obra de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra de manera que este pasaje nos habla de lo para que sirve la palabra de Dios ahora la palabra de Dios es tan poderosa si usted va a un lugar de brujería posiblemente encuentre la Biblia abierta if you go to a place where they do witchcraft you might find the Bible open los mormones vienen primero con su Biblia con la Biblia nuestra y luego sacan el otro libro mormones come first with our Bible and then they take out their book quiere decir que tanto muchos brujos como los mormones usan la Biblia para abrir la puerta that means that witchcrafters just as mormones use the Bible to open up doors porque la Biblia es el fundamento la piedra angular de Cristo y en su palabra because the Bible is the base is the foundation and Christ is that rock the word and you can build upon that the thing is if you're edifying and building up your own those who definitely insult the Bible don't believe in it say it's a book that's completely obsolete it doesn't work sin embargo si es un libro que de verdad no sirve para nada if it's a book that really has no use and it's obsolete why are you scared of it because the communist countries don't want to let bibles come in there's problems to take bibles into bibles into bibles why if they say that that book has no value it's worthless si sirve it does have value they're scared of it porque desafortunadamente because unfortunately communism comes from satanism it's a satanic ideology y trae muerte trae oscuridad it brings death it brings darkness y la biblia trae luz and the bible brings light y trae libertad and brings freedom y trae vida and brings light y por eso no la quieren and that's why they really want it now part of having faith for salvation is trusting in god confiar es como decir yo no dudo de el trusting is like saying I don't doubt el confiar es que cuando yo leo lo que dice la biblia estoy seguro que eso va a ocurrir trusting is that when I meet the people I am assured that that's going to happen proverbios capítulo 3 versos 5 al 7 pon toda tu confianza en dios y no en lo mucho que sabes toma en cuenta a dios en todas tus acciones y el te ayudará en todo no te creas muy sabio obedece a dios y alejate del mal proverbs 3 5 7 trust in the lord with all your heart do not depend on your own understanding seek his will in all you do and he will show you which path to take don't be impressed with your own wisdom instead fear the lord and turn away from evil we have some young youth here and I always tell you guys to study prepare yourself go to the university graduate and that will open up doors and it will help you for your future but also remember no confíen en lo que muchos saben don't trust in your wisdom in everything you've done porque estoy de acuerdo con sus estudios because I am going to dream in what your studies pero hay cuanta gente de esta humanidad que tienen en los cartones de los diplomas en la pared pero no están dando fruto pero no están dando fruto el cartón hay que buscarte pero confíen en Dios que si lo tienen y confiar en Dios será mucho mejor entonces dice no confíes en lo que muchos saben tomemos en cuenta a Dios en nuestras acciones let's keep God in our actions tengamos temor a Dios let's have fear of the Lord to the Lord let's think before we speak before we act when we honor God with our actions it says that he will honor us with everything and it says don't think you're wise when we think we're wise nos independizamos de Dios we become independent of the Lord y menospreciamos a los demás and we despise others entonces al contrario obedece a Dios on the contrary obey the Lord aquí tenemos un cuadrito here we have an image este es el hombre este es de Dios that's God y tiene que llegar a Dios and he has to reach God pero lo separa el pecado el hombre trata de llegar a Dios y tiene un puente para pasar a ese lado entonces algunos creen que la religión los va a Dios pero la religión es el enemigo Satanás se dio cuenta que la religión es maravillosa para alejar a la gente de Dios porque la religión es el intento del hombre a través de obras para llegar a Dios porque religión es la religión es el intento de Dios por hacer works y se inscriben o se hace una lista de cosas muy buenas para llegar a Dios y hacen una lista de buenas para alcanzar a Dios pero tienen un problema a veces las personas no pueden cumplir con esa lista y hay un problema que a veces no comply con esta lista y qué pasa cuando tenemos objetivos a lograr y no lo logramos nos frustramos la filosofía es otra manera de llegar a Dios que creen algunos para llegar a Dios la filosofía no es más que el pensamiento las ideas y las cosas que ciertas personas se imaginan y llegan a conclusiones perdone que le hable de esto pero la filosofía comunista en los libros es maravilloso todavía convence a la gente y se le gusta llevar esa filosofía a las universidades en Sudamérica en Centroamérica y aún en Estados Unidos entonces es una filosofía se ve maravillosa pero en la práctica es desastrosa tenemos tenemos otro camino que algunos creen que van a llegar y es a través de las obras pero hoy quiero decirle que ni la religión ni la filosofía ni las buenas obras te van a llevar a Dios solo Cristo es el único que nos puede llevar y conectar al Padre porque no es por obras es precisamente por ese sacrificio de Cristo que logramos masar ese espacio que nos separa de Dios y llegan al otro lado entonces nuestra fe es que a través de Cristo llegamos al Padre y en ese camino Dios está orando en la vida de nosotros nos ayuda nos transforma nos va cambiando la manera de pensar con su palabra pero siempre les digo que usted hoy no es más salvo que hace diez años pero siempre les digo que hoy no es más salvo que hace diez años si uno de nosotros si hubiera muerto hace diez años si uno de nosotros murió 10 años y knew Christ ¿qué sucede? ¿dónde se va? ¿dónde irías? si salvo si salvo ¿dónde han pasado diez años y digo pero yo he mejorado muchísimo desde hace diez años maravilloso pero yo fui salvo a los diecisiete lo que ha ido trabajando Dios es mi conducta what God has been working is in my mind in my conduct my behavior pero la salvación ya la obtuvimos ese día que le dijimos si al Señor pero our salvation was obtained the day we said yes to the Lord ese día que le dijimos si al Señor pasó esto de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas and that says second Corinthians 5 7 happen therefore if anyone is in Christ he is a new creation though all things have passed away behold new things have come what is all these new things about if somebody comes here to church today for the first time and they have been married for 40 years they come with their wife and they receive Christ and I tell them that all things are made new at the end you might tell me where is my new wife I came 40 to marry with this one and you told me that all things are made new the new that are new the new thing that this passage speaks about our spiritual is that inmediatamente when we receive a Christ we are trasladados from the kingdom of the darkness to the kingdom of light and some things will be transformed in your life and things will be transformed immediately in your life others you will start changing little by little others will be slower God keeps dealing with each one of us our character our way of thinking our way of believing but he is always working in our life pero todo eso nuevo de lo que habla la palabra es espiritual ahora nosotros somos seres tripartitos now we are a tripart B somos espíritu we are spirit tenemos un alma we have a soul y vivimos en un cuerpo and we live in a body now the word of God comes where does the word of God come through through your ear and your ear is part of what of your body it's part of your body and that word deals with the soul where your emotions are at but it's a seed that comes to the spirit and that seed sometimes can produce an immediate change in our soul but other times it's there in the spirit suddenly years go by y algo en nuestra vida sucede que provoca que esa semilla que fue sembrada ahí empiece a dar fruto and something in our life happens that it provokes for that seed that was planted to grow so the word of God is still in our spirit but also provoca reaccion in and I found this and it was surprising because imagination in your body has to do with your sight cautious has to do with your smelling memory with your hearing reason with taste and affection with touch now all these physical senses are our servants but the system where we live and they try for these senses to become our lord and it's where we're going to have battles that's why Paul told Timothy fight the new battle of faith but this battle is between the spiritual and the soul and that battle is centered between the spiritual your flesh and your soul how how many have in a given moment felt the need to put their hands on someone but not to pray but you know this type of imposition and if you smile is because at a given moment you felt like putting your hand on someone and there are believers who have put that it has happened and what I want say to that there will have a fight but normally what God does is put limits with his word in our mind and what this is trying to tell us is that there might be a moment but the word puts limits in our minds so instead of imposing our hands on people we pray for the person suddenly we say let's help the person we start to see things in a different point of view if you remember brother Adam the place where he lived anybody from that place and he would tell me pastor in this city you know we have the fame of being angry people not even the famous man goes into it he said that we don't go to fight and he was a fighter how do we meet brother Adam as honey sweet man who wouldn't fight at all and he would tell me pastor I never argue with anybody I right away punched what changed that Lord made that change so so a veces no nos damos cuenta pero si tuviéramos un retrovisor de eso que tiene el carro para mirar hacia atrás and you know sometimes you don't realize but if we had a back rear mirror and we will see how we were back then how good that we can say I changed for good and it also happens and it sad that sometimes you look and you say I changed for bad God's objective is that as we look back we can say I have changed for good 1 Thessalonians 5 23 dice 1 Thessalonians 5 23 now may the God of peace sanctify you completely and may your spirit and soul and body be kept complete blameless at the coming of our Lord Jesus Christ we see that the gospel is integrated o sea que el Señor está interesado en todo lo de nosotros so the Lord is interested in all our being en nuestro espíritu en nuestra alma y en nuestro cuerpo and our spirit and our soul and our body si no no importaba nuestro cuerpo porque dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados if he would if he doesn't care about our body why does it say that because of his wounds were healed si no le importaba nuestra alma porque habla la biblia en los frutos del espíritu que es el amor la paz la paciencia y esos frutos son en el alma and if he didn't care about our soul why did he talk about the fruits of the spirit porque a pesar de que son del espíritu del hombre because I hold it from the spirit of man a ver si logro explicar esto son los frutos del espíritu pero en nosotros sin embargo cuáles son los frutos del espíritu amor y usted no le ha tocado ver gente que es cristiana que tiene odio entonces el alma se puede interponer a que esos frutos salgan entonces es nuestro trabajo y el trabajo de Dios es provocar que los frutos del espíritu puedan salir a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al principio del príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás We just write the description of a person who is astray from the Lord. Pero vemos como el Señor nos transforma y nos cambia de esa posición. But we see how the Lord changed and transformed us from that position. Y esto es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Gálatas 5, 16 y 17 dice, Dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagad los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y todo esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5, 16 y 17. But I say, live by the spirit and you will never carry out the desire of the flesh. For the flesh decides against the spirit and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another. So that whatever you want, you may not do these things. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. So there's a fight against the spirit and the flesh. Usted, por ejemplo, tuvo una lucha. For example, you had a fight. Cuando sacó la mano por la puerta y vio el frío que había. When you stuck all your feet and you saw how cold it was. El cuerpo decía, quédate en la cama viendo la movie. Your body probably told you stay at home watching a movie. Vamos a sentarnos en el sofá y vamos a verlo por intermedio. Let's sit on the sofá and let's watch it via internet. Porque la carne le provoca más eso. Because that's what your flesh wants. Pero si usted vino. But if you came. Es porque pensó eso. It's because you conquered it. Pero hay una lucha. But there's a fight. Y eso es un ejemplo. Pero todos los días hay luchas. Y eso es un ejemplo. Pero todos los días hay luchas. Usted no va a ir caminando cuando el pronto dice. Ay, las rodillas se me doblaron para orar. You know, you're not going to be walking. All of a sudden you say. Oh, my knee is better to pray. Tiene que venir una situación difícil que usted dice. Se arrodilla de uno. You know, a hard situation tends to come where you kneel down quickly. O, precisamente, sometimiento a esa carne y orar. Or, precisamente, sometimiento a esa carne y orar. Pero el cuerpo, recuerde que siempre lo que va a querer es. Lucha y placer. Todo lo que le dé placer al cuerpo, eso es lo que él quiere. Y el espíritu. Hay placer en las cosas del espíritu. Pero es una lucha. Porque cuando hoy terminamos, usted se monta en su carro y usted siente una bendición por haber venido. Pero tuvo que pelear para eso. Y cuando usted ora y recibe contestación, usted también se siente satisfecho porque obró lo que usted estaba pidiendo. pero aunque sucedan cosas y recibamos de Dios todavía nuestro cuerpo siempre va a querer pelear esta batalla contra el Espíritu ya quiero terminar con esta parte que es acerca de la seguridad de la salvación y I want to finish with this part which is the assurance of salvation si la fe en Cristo es la que nos da salvación y vida eterna if faith in Christ is the one that gives us salvation and eternal life hay una pregunta aquí para todos there's a question for everyone como yo sé que soy salvo y si me muevo hoy me voy con Jesús how do I know if I'm saved and if I die today I go with Christ como yo puedo estar seguro y determinar que si hoy Cristo viene por su iglesia yo me voy en ese diario how can I determine and be assured that if Christ comes from his church today I am leaving on the flight la respuesta es bien bien sencilla the answer is very easy si tienes dudas de esto if you have doubts on this quiere decir que todavía no está bien la cosa that means that your life is still not good o sea si tú dices ay y si Cristo viene hoy yo no sé if you say oh if Christ comes today I know y de pronto en tu mente tienen que decir ay no hay que ajustar esto y esto y esto and if all of a sudden in your mind you say have to adjust this ero y esto y esto and that quiere decir que hay que ajustarlo ya that means you have to adjust it right now ahora dice si tú dices yo no sé si he nacido de nuevo now if you say I don't know if I have been born again porque la Biblia habla de un nuevo nacimiento y si tú no sabes si has nacido de nuevo entonces no has nacido de nuevo y si tú no sabes si has nacido de nuevo no se puede describir hay cosas en nuestra vida que no las podemos describir y una de ellas es eso de nacer del agua y del espíritu si no sabes si eso ya pasó entonces no ha pasado y hoy es el día de oportunidad para que le diga Señor yo quiero entonces nacerte nuevo el hecho de que vengamos a la iglesia no significa que todos aquí han nacido de nuevo does not mean that everyone here has been born again porque es una experiencia espiritual because it's a spiritual experience y la única manera de es tan personal que solamente tú puedes determinar si eso pasó o no pasó and it's so personal that only you can determine if it happened or it didn't yo predicamos aquí la palabra we preach the word here pero el nuevo nacimiento es personal y solamente cada uno de ustedes puede determinar yo nací de nuevo o no he nacido de nuevo but the new birth is personal and only you can determine if you were born again or not and if you're doubting and you say is it am I or am I not entonces quiere decir que no es then that means that you're not porque tiene tiene que traer esto trae una seguridad espiritual because this brings a spiritual assurance Juan 5 24 dice de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida John 5 24 truly truly I say to you that the one who hears that word and who believes that one who sent me has eternal life and does not come into judgment but has passed from death into life usted y yo podemos fallar you and I can fail y vamos a sentir que el Espíritu nos relacuje and we will feel that the Spirit redeems us pero aquí habla de coordinación but here it talks about condemnation que significa eso cuando usted siente que de verdad usted no es salvo or in other words judgment what does that mean when you feel that you're not safe sientes que alguien te está diciendo culpable 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 you feel like someone's telling you're guilty you're guilty you're guilty quiere decir que no estás bien en tu salvación that means that your salvation is not good porque es una una señal de que soy salvo es que debo sentirme libre de condenación porque el signo que estoy salvado es que me debería sentir libre de toda condenación relacuido es cuando yo hice algo específico y el Espíritu me está relacuyendo para que yo me déjame algo específico y yo me siento que el Espíritu está diciendo que tienes que cambiar eso pero un condenado es cuando yo me siento que no merezco la presencia de Dios entonces usted necesita entregar su vida a Jesús so you need to surrender your life to Christ Juan 6.37 dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo echo fuera John 6.37 everyone the Father gives to me will come to me and the one who comes to me I would never throw up hoy es oportunidad alguna duda de su salvación if there's someone here who has any doubt of their salvation se siente condenado who feels condemned no está seguro si pasó eso en su vida espiritual who is not assured that this happened in their spiritual life come to the Lord today because it says that the Lord will not throw you out the Lord will give you that eternal life that salvation and the purpose of the church is that for people to come and receive eternal life John 10.27-29 my sheep listen to my voice and I know them and they follow me and I give them eternal life and they will not perish forever and no one who sees them out of my hand my father who has given that to me is greater than all and no one can seize them from the father's hand that they are a sheep who listens to the voice of God you will not perish and no one can seize you from the hands of God but if you feel like you don't hear the voice of God that God didn't speak to you if you don't feel this assurance today is the day to receive Christ live here in the voice of God it's another experience that many tell but God speaks and he speaks in many ways look for many years it was believed that in the interior of the ocean animals were mute because if you go in the water your ears doesn't have the capacity to listen to the noises that the fish make since human beings don't have this ability they were going to water they concluded that the ocean is mute that fish are mute business technology advanced so we had the idea to put special microphones in the water and they realized that they do communicate and that there is a language amongst them so apparently for many years human beings said it's mute out there that happens with your spiritual many people say god doesn't speak because they have never heard him but the fact that you haven't heard him does not mean that he doesn't speak because there's a smaller group who has heard the lord and speak to us continuously in different ways but we are so unaware so distracted that we don't realize it for example today is a day where God is speaking and saying all those who feel this come and receive Christ and if you're sitting there and you feel that you're not safe you're not secure or sure that you are saved God is speaking to you now when you leave this place if you didn't do anything you might say he said that God speaks and he never spoken to me but the only thing he did today was speak to you and you didn't realize it that's what happens every day of our life but if there's someone here who wants to surrender their life to the Lord today is the day of opportunity but the Lord is calling because sometimes we believe and assume that all those people that come to church have surrendered their life to Christ a few ago I was in a meeting we were preparing something for some people I'm not going to go to details it was from the church and we got to this point and that person had never received Christ and they had been coming to church for years and in that moment they received Jesus but as a pastor I assumed that he had received Christ because sometimes wrongly we assume things that are not and the truth is that we need all those who are here in the congregation to receive Christ and have this assurance of salvation therefore Lord in this night I give you thanks if there is someone here who wants to accept Jesus I'm not going to make you come up but you can be on your feet or there in your spot just lift your hand but it's the moment to surrender your life to Christ Lord Jesus here we have people who were probably have never been born again maybe there are some who some of one way or another have straight away from you but today I know that they can feel ashamed because they come to the church and have done this step but I don't to shame anybody if there's somebody there in your spot you can pray and surrender your life to Christ and totally that's the most important at the beginning if you want to renew your vows with the Lord this is the moment to do it if if you see that back where you mirror and you say I have straight away from you for those who are watching us via this video this is your moment of surrendering your life to Jesus of recognizing that it's not philosophy and the religion that takes you to God that there is no words that can save us that only Christ has eternal life and that all we have to do is recognize that sacrifice that only sacrifice that takes us to Christ we repent of our sins and we give you Lord our life today in the name of Jesus Christ Amen 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 Amen